Aquí empecé a trabajar en el año 2011, comenzó a trabajar pintando en el taller de arte. Este año, en el 2015, es solo de pintura, exclusivamente de pintura. Para que a fin de año hagan una muestra con todos los cuadros que los chicos hayan pintado. ¿Chicos de qué edades participan? Los chicos pueden ser de todas las edades. Pueden ser para personas grandes o chicas. Lo que la profesora quiere es difundir que el taller es para personas sordas, para todos. Es para incluir, para personas oyentes también. ¿Cómo es hasta ahora la respuesta? ¿Se han acercado? ¿Es positiva? Algunas de las personas, ella le pudo explicar del taller y están viniendo, ¿sí? Más que nada los chicos con los que ella trabaja en la escuela. Y así que están invitando a todos para que vengan al taller. ¿Comienzan desde lo básico? ¿Es una temática en particular? Sí, diferentes pinturas, diferentes cosas para el taller. Y ella enseña desde el principio. Experimentales con diferentes temáticas. Lo que yo quiero en este taller de pintura es cómo recolectar todas las técnicas, las clásicas, las modernas, todo el impresionismo. Y hacer una sola. Y de ahí ver las posibilidades de los alumnos. Porque yo tengo la creencia, cada uno tiene como una semisita adentro. Y hay que darle la herramienta para que salgan los nuevos bambú. Yo les digo así a los chicos. Y bueno, lo que a mí me llama de la pintura es la materia. O sea, pintar directamente con las témperas, el acrílico, lo que tengamos. ¿Y cómo se van preparando para lo que va a ser la muestra a fin de este taller? Gracias. 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 A fin de año tienen todos los trabajos listos. Los van a exponer. Los va a ayudar Laura a poner toda la exposición en diferentes cuadros con los marcos. Los van a preparar, los van a dejar listos y los van a exponer y los van a invitar a todos para que puedan acercarse a ver el trabajo. ¿En qué fecha va a ser esta exposición? En diciembre todavía no hay una fecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!